Gracias, gracias a todas las damas que colaboran en la presidencia municipal, buenos hombres con su presencia, yo también a algunas delegadas principales que están por aquí, muchas gracias por acompañarnos, algunos delegados que han venido aquí, los señores más de aquí, muchas gracias a los españoles. Y bueno, reclamar un poquito de biología nada más, para hacer conciencia de lo que significa la mujer en la vida, en la vida de este mundo que estamos viviendo. Las cifras de violencia en contra de la mujer son una larga que nos deben ver a todos. En nuestro país, cuatro de cada diez mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja. Ocho de cada diez no solicitó apoyo de ningún tipo ni presentó cura de crucia al momento de recibir los ataques. Veintiocho por ciento no lo hizo porque consideraron que era un acto que no tenía importancia. Diecinueve por ciento se abstuvo por miedo a las consecuencias. Y diecisiete por ciento se abstuvo porque le daba vergüenza que estudiaron que era un acto 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 que era un acto. Y un gobierno pernicido que acepta la normalización de este delito, cuyo origen por supuesto es estructural, pero también es estructural la solución que se le tiene que dar. Pues la aplicación de violencia de género es responsabilidad de todas las personas y de todos los sectores, de todas las mujeres, pero también de todos los hombres. El Día Naranja es un día que recordamos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Una responsabilidad de todos, sin excepción, de gobiernos, pero también de la sociedad civil. Como sabemos, desde el dos mil ocho, la Organización Nacional de las Naciones Unidas y sus países asociados conmemoran todos los días veinticinco de cada mes como Día Naranja. Los orígenes tienen desde 1999, cuando la ONU decretó oficialmente el veinticinco de noviembre como el Día Internacional para la Educación de la Violencia en contra de las mujeres. En febrero de 2008, la ONU lanzó la campaña UNED para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con el objetivo de generar conciencia crítica e implementar la voluntad política y los recursos asignados para prevenir, responder y sancionar la violencia contra las mujeres. Considero, y en ello trabajamos ampliamente, que se vayan a estarnos dispuestos a crecer como sociedad, para lograr una sociedad, una ciudad libre, equitativa e incluyente, que defienda y brinda protección a nuestras niñas, jóvenes y mujeres de cualquier acto de violencia. Invito a nuestras queridas mujeres de la violencia, alzar la voz, a no quedarse calladas y a proceder a denunciar cualquiera con la violencia que atente contra su integridad física o psicológica. Allí estamos desde el Instituto Municipal de las mujeres de la violencia, desde el DIC, desde el Gobierno Municipal, todos en su conjunto para respaldarlas en cada momento. No podemos ni debemos callar ante la violencia. Desde aquí hay un llamado a la paz, un llamado a la armonía, pero también un fuerte llamado a la sociedad para que juntos logremos erradicar la violencia en contra de las mujeres. Es momento de tomar conciencia. Este no solamente es un tema de mujeres, es un tema también de los hombres. Es un tema de toda la sociedad. Ellas lo merecen, ellas lo necesitan y para eso debemos estar todos juntos. Felicito mucho a las damas, a las servidoras públicas que colaboran con la Administración Municipal, con el Ayuntamiento aquí presente. Les agradezco de todo corazón su gran compromiso. Detrás de cada mujer hay una historia. A veces hay historias hermosas, pero también a veces hay, muchas veces, hay historias desgarradoras. Y sin embargo, las mujeres, con esa magia que tienen, yo les digo que las mujeres son mágicas, y venciendo cualquier adversidad, siempre están cumpliendo con los compromisos que adquieren. Nunca es seres, nunca es la única, y a ellas hay que brindarles un gran tributo. Un gran tributo de toda la sociedad. En el caso particular de Zelaya, de todos los serenientes. Muchas gracias, muchas felicidades, enhorabuena y muchas bendiciones para todas las mágicas mujeres y mujeres. Muchas gracias.